Mañana hay buffet en el Campo Victoria, otra vez se nos vino el sábado y domingo, así es que Campo Victoria le invita a participar de su delicioso sustancial y variado buffet, sábado y domingo, vaya solo, vaya acompañado, vaya como quiera, pero disfrute de este espacio cómodo, lleno de vegetación, al aire libre y desde luego lleno de comida, así es que todo el sacrificio de la semana para irse a dar un atracón, llegó el momento, mañana a partir de las 8 y media de la mañana, frutas de temporada, yogur, guisados, huevos al gusto, las delicias del comal, bebidas, el café, oiga, ya probó el café de Campo Victoria, simplemente delicioso, así es que llegue temprano para disfrutar de todo, entonces ahí nos vemos, hay que ir mañana, hay que ir mañana al Campo Victoria.